Hola, ¿cómo están? Les quería mandar un beso y un abrazo muy grandote a toda la gente de Arequito y en especial a su hija más famosa, la Sole, en estos 20 años con la música. 20 años no es nada, que sean 20 años más por lo menos. Te mando un beso muy grandote y felicidades. Que disfruten.